Hola que te he querido suscriptores a bienvenidos a un nuevo video para el canal y nos encontramos en Robrox Disculpen la inactividad pero es que básicamente he estado muy muy ocupado Aparte de eso a lo mejor también escuchen un poco de ruido más de lo normal Porque no me encuentro en mi habitación ya que básicamente están haciendo unas cuantas remodelaciones Y pues no me encuentro ahí, me encuentro en la parte delantera de mi casa Y pues aquí pasa bastante, pero bastante escarros Y aparte de eso se pueden escuchar más ruidos de los normales Por ejemplo como el perro del vecino que ahí está ladrando Pero bueno, no pasa nada Y pues bueno nos encontramos como les decía en Robrox Este mapa se llama Residencia en Masacre O sea, Masacre en la Residencia Para los que no saben inglés Ok Ventanas, ok, ok Vale, vale, vale Entendido, entendido, entendido La radio la apagamos porque se escucha horrible Vale, yo casi no conozco mucho de Robrox Así que Vamos a hacer Lo mejor que podamos Vale, me llevo eso Vámonos Para la parte de abajo Vale, aquí está bien Ahí está bien mano No, 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 no Lo estoy diciendo No, no, no Vale Vale Eso ahí Eso, aquí mano Y ya no tengo Vale Prendemos las luces Los dutos de ventilación son estos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Prepárate para la noche Ese es el objetivo, ¿no? Prepárate para la noche Vale, cerramos la puerta Por aquí puede entrar el chirigüillito Me gusta la decoración, ¿eh? Temática Valimos, dice uno Me gusta la temática de Halloween, ¿eh? Somos cuatro, pero nada más veo uno Esquita y time Nada más veo uno Hay uno abajo El otro está hasta allá, mano Que no se casa hasta allá ¡Córrele, hijo mío! ¡Córrele! Algunos centímetros más tarde ¡Valió madres, amigo mío! Nos cogió, ¿no? Vale, abran la puerta, abran la puerta Vale, vámonos para afuera Siento que se cogió a alguien, ¿eh? Me siento que se cogió a alguien, mano Vale ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me deja repararlo, ¿eh? Escuché la puerta que se cerró ¿Esto qué es? Amigo mío No veo, ¿eh? Correle, hijo mío Aquí está el poste, ¿no? No, no, llega al límite Mascador, aquí está, ¿eh? Amigo mío No No me lo, no me lo traigas a mí No, 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 no Ay, ay, ay Correle, correle, correle Necesito la herramienta que traía Mascador, ¿eh? Hay que aguantar, mano Hay que aguantar Se los cogió, mano Se los cogió ¿Qué hago, mano? ¿Qué hago? No, mano Me cogió Ya lo vi, ya lo vi Está horrible Correle, gordo Correle, gordo Y el corazón Me cogió, mano Amigo mío Qué complicado está, ¿eh? No mames Casi me cago del susto Vale La música se escucha tétrica El trueno que se acaba de escuchar Es aquí en mi casa No es en el juego Estamos con otro juego de terror Se llama El Mira El otro no me pareció Tan, pero tan agradable Porque honestamente No entendí nada O sea, el oscuro O sea, no entendí nada Donde están todos Deberían ir a buscarlos No pueden haber ido demasiado lejos Objetivo Sigue las luces Ok, ok Bueno, nos encontramos Con El Mira capítulo 1 Vamos a intentarlo Completar el día de hoy Y si les gusta el video Pues podemos Pues completar El capítulo número 2 En el siguiente En el siguiente gameplay Vale Los truenos Son de verdad, ¿eh? No vayan a pensar Que son del juego Porque no lo son Vale Se escuchó libre la música, ¿eh? Parece un viejo hospital Deben estar adentro Sí Adentro van a estar, ¿eh? Adentro está el diablo, mano Uh, yu, 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 yu Vale, vamos Se escuchó horrible, ¿eh? Esto con audífonos Es bastante Tétrico, ¿eh? Uh, ¿qué está pasando? Están apagando las luces, ¿eh? Bueno, los rayos que están cayendo Son de verdad, ¿eh? Bueno, yo supongo Que no hay marcha atrás ahora Cuando nos queda Y eso sí me espanto, ¿eh? Ok Capítulo 1 completado Ahora es el capítulo 2 Nota Leemos No sabrá el ingreso Solamente que lo escribió Ana Objetivo Busca a tus compañeros de clase Ok ¿Dónde putas madres están, eh? Nota Lástima que no sé leer ingres, ¿eh? Aquellos Cuyos ojos Aún no se han vuelto Oscuros Ok Entonces a lo mejor La niña no es mala, ¿eh? La niña no es mala A lo mejor A lo mejor Necesita nuestra ayuda, mano A lo mejor Quiere que seamos amiguis Claro Pero La llave, mano La llave es el problema La llave es el problema La llave es el problema Hasta brinquee de la silla, mano Vale Bueno, me imagino que es parte de la historia Vale Vámonos Ok Vamos a suponer que fue el viento No pasa nada Amigo mío Yo si abro esta puerta Me persino Permítame tantito Nos persinamos Nos persinamos Colocamos el cabrón Con cuidado Nota Que susto, mano No me deja interactuar con nada más, ¿verdad? Vale Estamos bien Esta puerta no me deja abrirla Tengo miedo, mano Tengo miedo Tengo miedo Ay Que pedo, que pedo Espérate, espérate Espérate Uff Y el corazón Tukum, tukum, tukum Y la bala Para acá Para acá Para acá Uy, casi me caigo, mano No, no Regrese 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 Que pendejo, mano Que pendejo Es que me desubicó La niña esa La niña de los cojones Me desubicó, mano Vale, vale Avanzamos Bien Uy, uy Y el corazón Tukum, tukum, tukum Y la bala Para acá Para acá Para acá Vale, aquí hay más luz Por lo menos Con cuidado Con cuidado, papi Uy Que susto, men Eran una de sus compañeras ¿No? Ahí voy, mi amor Voy, voy, mi amor Voy ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡Se murió! Pero, amigo mío Capítulo número 3 Yo hasta aquí lo voy a dejar Porque no quiero que se alargue demasiado el vídeo Llevamos 20 minutos de grabación Cosa que está bien Cosa que está bien El juego está bueno Trae screamers Que se asustan Honestamente Esta niña cuando apareció detrás mío En la oficina Me sacó un pedo Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Pero bueno Si quieres que continúe subiendo Roblox al canal Y si quieres que continúe con Elmira Por favor, regálame un buen me gusta Suscríbete si aún te has suscrito Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!